Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya sé, muy noches, Carlita, muy noches. Muy buenas noches. Le damos una muy contenta bienvenida a un programa más, por supuesto, Matando el Tiempo en esta ocasión. Una edición especial porque traemos preparada una sorpresita bastante interesante. Mi nombre es Mariano Zuna. Ya sé que en esta ocasión no traemos la playera oficial de los 1. Bueno, yo sí, Carlita, no. Trae una playera color verde. Me hizo trampa. Anda de rebelde, anda de rebelde la muchacha. No se quiso aplicar. Pero en ratito vamos a revelar por qué trae el color verde, Carlita. Gracias, amigos. Mi nombre es Mariano Zuna y estaré acompañado, por supuesto, en esta ocasión de la rebelde, pero siempre bella, Carlita Gutiérrez. Muchas gracias, mi querido Mariano Zuna. Pues sí, ya arrancamos por fin este Matando el Tiempo. Como vieron, como comentabas hace un momentito, es un programa especial porque es un programa de colores. Entonces, vamos a tener invitados especiales también que nos van a estar acompañando aquí en este maravilloso programa de este jueves de Matando el Tiempo. Entonces, mi querido Zuna, ¿arrancamos? ¿Qué quieres comentar? ¿Algo que quieras hacernos saber? Pues de verdad que estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Pues de hecho traemos como lo que está en tendencia ahorita el tema del color. Ya hemos visto por ahí en redes sociales que las fiestas de color y demás actividades nos hacen esperar. En esta ocasión no quisimos dar recepción, Carlita, porque dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que hacer un programa de color. De hecho salió la idea el jueves pasado en el programa. Lo estuvimos materializando en el transcurso de la semana y hoy ya es una realidad. Aquí tenemos todo colorido. Tenemos un aire bastante rico. Ahora sí, después de un calorón que sufrimos todo el día. Que si bien es cierto, mi querido Mariano Zuna, es que las fiestas de colores se han hecho virales tanto en TikTok como en Facebook. Bastante populares últimamente. Y pues alguna de las ideas que podemos aportarles para esta bella, práctica y divertida dinámica es que pues el invitado normalmente o debe más bien de portar el color de su blusa, taller o camisa acorde a lo que va a traer de botanas o los productos que va a aportar. Entonces, esa es una de las dinámicas en esta fiesta de colores. Así es. Y de igual forma, pues antes de esto de conocer un poquito el color de cada uno, se ponen de acuerdo como ustedes quieran. Pero el chiste es que a un determinado grupo de amigos, si lo hacen por familia, si lo hacen de manera individual, no hay ningún problema. Nada más asignan un color. En este caso, como Carlita trae color verde, yo traigo un color negro, puede haber el amarillo, el rosa, el violeta, el otro, el diferente. Y de igual forma, el número de cosas lo determina precisamente el grupo que está organizando todo este maravilloso convivio, ya sea desde 2, 3, 4, no hay límite. La cuestión aquí es pasarla bien y divertirnos. Sí, sí, nosotros en esta ocasión hicimos de producto el de 20 de la solita. Me encanta el color gris. ¡Épale! Golosa la niña. No, amigos, de verdad que es algo muy entretenido porque además de que ustedes pueden vivir un momento agradable, aparte, Carlita, conlleva un poco de responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de que tú te comprometas a traer un determinado color, que te des un tiempo de tu vida para ir a buscar un producto de un color que te asignó, o sea, de verdad, sí, 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 o sea, eso es padre porque llegas a un lugar, a una tienda de autoservicio, no voy a decir nombres, pero no sé dónde se encuentran, en cada esquina casi, llegas sin nombre, miras colores distintos, es como que si me hubiera tocado el amarillo hubiera llevado este, 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 y si me hubiera tocado el rojo, me tocó el negro, ¿qué voy a llevar de negro? No hay nada. Y pues mi amor, yo nomás traje galletitas. Dicen que están muy buenas. Dicen que están muy buenas, bueno. Bueno, pues también algo que, este, es un detalle muy importante, es que este tipo de reuniones, que es la fiesta de colores, se puede realizar tanto en un patio, en una casa, en una azotea, de picnic, o sea, el lugar realmente no importa. Aquí lo importante es que, pues el grupo que está organizando esta padrísima reunión, es que estén dispuestos a divertirse y a pasarla de lo mejor. Sí, es que eso es padre, o sea, no ocupamos tampoco tener como un set o un lugar así como especial, de que vamos a manejar una pasarela para que tú llegues, no, 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 o sea, eso se trata de ser improvisado, se trata de ser algo muy orgánico, muy natural, muy improvisado, que la gente se sienta a uso también con lo que está haciendo. Porque a veces que le podemos montar una coreografía bastante complicada, vas a llegar, cuando pongas tus productos en la mesa vas a hacer un split con el pie, no, o sea, no, pues, tú tienes que llegar, haz lo que tú quieras. Me lo pones bastante difícil, mi querido. Sí, es lo que tú quieras con la canción, baila, diviértete, disfruta ese momento, porque realmente de eso se trata, ¿no? Porque de hecho es una fiesta de color. Exacto. O sea, es felicidad, es armonía, es mucha, mucha alegría. Variedad también, porque, o sea, igual habrá como, bien lo comentas también, este, que les guste bailar, a quien no le guste bailar, y se respeta, ¿no? También, es parte de él. Sí, 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 ya vemos muchos que tomamos como referencia a personajes ya conocidos en las redes sociales, también se vale, o sea, usted baila como quiera, camina como quiera, llegue como quiera, pero llegue a la fiesta de colores y disfruta. En este video, ¿no? En la fiesta de colores se utiliza la boda del Huitlacoche, que fue compuesta hace más de 50 años. ¿Lo sabías, mi querida Zona? No sabía que tenía tantos años, yo pensé que Garino la había invitado. Bueno, no, este éxito se estrenó precisamente hace más de 50 años, y, este, pues también ha causado bastante controversia el hecho de que, pues, no es correcto el decir Huitlacoche, sino es Huitlacoche. ¿Sí te sabes ese detalle? Sí, 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 había escuchado un poquito acerca de eso, se refiere, bueno, en este caso, haciendo un poco de remembranza, el Huitlacoche, pues lo conocemos que es un hongo que se genera en el maíz, en el elote, ¿no? Bueno, algunas personas lo utilizan como consumo humano, pero eso ya depende de cada quien. Bueno, haciendo un poquito de relación una cosa con la otra, el Huitlacoche, que es el hongo en el elote, con la urraca famosa allá por la rumorosa, bueno, o sea, no se pueden cazar, pues, el Huitlacoche. No, lo más seguro es que el Huitlacoche se coma el Huitlacoche, punto, o sea, no hubo boda, se acabó la boda, ni luna de miel, ni nada. Pero qué bueno que es Huitlacoche, porque esa sí es un ave. Ese es un ave. Así es. A ver, Cánica, cuéntame esa ave. Sí, precisamente. Fíjate que esa ave habita principalmente, estuve leyendo un poquito ese tema, y se encuentra más en Europa. ¿Sabías? Es una de las aves más inteligentes y más astutas que existen dentro, pues, de este mundo maravilloso que habitan las aves. Pero también hay por esa región, o sea, se alarga por toda esta parte de América. Sí, claro, también hay, pero la principal concentración, vaya, se encuentra en Europa. Ok, interesante. Sí. Mira de dónde salió Huitlacoche. Fíjate nada más. Y se casó con una roca famosa. Hablando de la rumorosa, quiero mandar un saludo muy especial a todos mis amigos de Mexicali, que seguramente están por ahí en línea. Saluditos, saluditos a ahorita, quienes ya se encuentran conectados con nosotros, que ahorita mi teléfono no sé qué pasa, pero no me indica nada de información. ¿Estamos bien allá, producción? Perfectamente. Entonces, mi querido Osuna, a ver cómo estábamos en las redes sociales. Ay, ay, ay. Pues andamos ahí super activos, como siempre. Agradecemos mucho a toda la gente que se conecta. Guillermo Cabrera, el infaltable Guillermo Cabrera, nuestro gran amigo, dice, buenas noches. Pensé que lo habían cancelado, ya me he estado durmiendo. Y dice, nada, ¿qué pasó, Guillermo? Nada de eso. No, ¿cómo crees? Fallas técnicas, ya sabes. Estamos en un programa completamente en vivo. Sí. Aparte del ser, Guillermo, no se monta solo. Tienes que entenderlo. A ver cuándo te vienes a ayudar. Tienes que venir, tienes que venir, Guillermo, porque para que te des cuenta de todo eso detrás de cámaras y también, pues, agradecer. Es un curón. Aprovechar el momento y agradecer también, pues, a todo el equipo de producción que se encuentra precisamente detrás de cámaras, apoyándonos tanto en la iluminación y en todo lo que se necesita para que usted pueda ver toda esta imagen que ve en este momento en su pantalla. Así es, dice Jorge Quintero, yo jalo. Lo bueno es que llegó para jalar. Brian Álvarez dice, ánimo. Teresa Macías, hola, saludos desde Mazatlán. Y veanla, conrazados a la señora Teresa. Saluditos, eres. Andaba muy perdidita, ¿eh? También se encuentran más soberanos viendo el video, Richard Glederman, Josefina Mancillas, Patricio. Ah, Patricio, saludazos, Patricio. También parte de nuestros amigos iba a ser presente. Nada más que por temas familiares no pude estar, pues, deseamos que todo esté muy bien por allá. Claro que sí, muy pronto. La mejor de las libras, Patricio. Yasmín Duarte, mi tía Yasmín. Saludazos allá. ¿Dónde se encuentra? Aquí en Culichi. Aquí en Culiacán. Va a estar en su casa viendo la novela. Ah, no es cierto, no es cierto. Mi gente de Mazatlán se reportó. Todavía no, ¿eh? No se reportó. Deja ponerle retraso. De Mazatlán, ¿qué pasa? Por favor, repórtense. Deja mandarle un zumbido. Que es muy importante a su compañía agradecer, por supuesto, a todos quienes nos están viendo aquí en la capital sinaloense, Culiacán, Sinaloa, a lo largo y ancho de todo nuestro bonito estado, por supuesto, en el interior de la república y en algún rinconcito del mundo. Gracias por acompañarnos cada emisión de Matando el Tiempo y en este programa especial que es un programa de colores. Así es. Un rinconcito en el mundo. Oye, por cierto, hablando del mundo entero, déjame comentarte, déjame comentarles también a todos ustedes que nos acompañan que ya tenemos presencia en nueve países, si no me equivoco. Tenemos presencia, por supuesto, aquí en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, Perú, Canadá, Costa Rica, España, Alemania y Nicaragua. ¡Guau! Un aplauso, por favor. Lo merecemos, lo merecemos. Sí, sí, de verdad que sí. Y por supuesto, aquí en el bello estado de Sinaloa, nos acompañan desde Culiacán, Sinaloa, Angostura, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, Guamuchis, Sinaloa, Los Mochis, Tijuana, Baja California, La Reforma, Sinaloa, Navolato, Guasave y Mexicalis. ¡Guau! ¡También! La mayor parte de Sinaloa presente aquí también. Sí, sí, de verdad que es padre eso que estén ahí con nosotros siempre. Siempre se emociona en cada programa, agradeciendo a toda la gente que se suma día con día, que comparte, que comenta, que nos ayuda siempre reaccionando, que nos ayuda a recomendar, a comentar, de verdad que eso es padre. En esta ocasión, Candita, pues la emoción del tema de color que traemos ahorita, todo lo que da. Haciendo un poquito de remembranza también como aproximadamente como 2016, no sé, más o menos. Sí, como el 23 de junio, no es cierto, fechas no sé. Pero 2015, 2016 estaban muy de moda el tema de las carreras de color. Sí. ¿Recuerdas que lo acostumbraban mucho en los maratones, que disparaban los polvos de colores? Sí, sí, sí. Y toda la gente con sus dentes. Bueno, yo siento que de allí fue donde fue tomando forma el tema de las piezas de color. Oh, qué. O sea, en ese tiempo, pues igual el polvo demostraba como una felicidad, una hermandad, camaradería, felicidad, alegría. Entonces yo creo como que se fue transformando esa parte de las carreras de color a las fiestas de color, que al final del día van y arrojan a lo mismo, ¿no? Sí, claro. Tienen como un denominador. Claro, que es la convivencia, pues la igualdad también. Sí, sí, sí. Y la sana, la sana distancia. No, poquito, poquito. Y la sana tragadera también. Sí, el comer es una maravilla, la verdad. En estas fiestas de colores hay una gran variedad de productos los que nos podemos encontrar. Y a mí ya se me está antojando porque ya veo lo que tengo a sus invitados. Ya se me antoja que pasen. ¿Tú qué dices, mi querido Osun? Nos esperamos tantito. Ya casi, nada más déjame leer un saludito de Gerte Gómez. Dice saludos desde Mexicali, por supuesto, Mariel Osun. Está viendo el video también la traducción. Ok, muy bien, saluditos para ti. Sí, sí, sí. Gracias por acompañarnos. Pues mira, de verdad que no lo había visto a cuadro, pero se me da súper padre el CD. Sí. O sea, muy colorido, la mesa, el fondo. Los envidiosos van a decir que no estamos en París, pero... Ay, que la recibo, ¿eh? Sí, está feí. Pero la realidad es que estamos aquí transmutiendo completamente en vivo para ustedes desde la capital sinaloense, Juliacán, Sinaloa. Oye, hablando de la capital sinaloense, yo creo que un referente también de esta ciudad capital sinaloense es que el calorcito, Carlita, se ha sentido muy rico. En días anteriores, como unos ocho días, nueve días aproximadamente, atrás había estado súper padre porque se nublaba, lloviznaba, llovía, el clima rico, refrescaba. Pero hoy, Carlita... Ha estado tremendo, tremendo, qué barbaridad, el calor impresionante, la temperatura, fíjate que no tan alto, pero lo que era sensación térmica. Tres mil cien, yo creo. Ah, caray, nos ha sorprendido de una manera impresionante, que para qué les cuento. No, no. Si quieres saber, véngase para Culiacán. No, y déjame decirles que... No, y déjame decirles que... Sí, yo andaba dando unas vueltas ahí por el centro de la ciudad hoy al mediodía, me encontré al diablo y me dijo, voy a ir a refrescarme el infierno. Se le plumita. Ok. Ay, no más. Oye, Carlita, pues ya, ¿qué onda? Ya empezamos con nuestros invitados especiales, ya los pasamos acá para que nos compartan, nos demuestren todo lo que tienen para... ¿Qué pasa? Para esta fiesta de color. Que pasen los coloridos. ¿Están listos los invitados? Están listos. Siempre listos, dice la gente. Siempre, a ver si es siempre. Siempre listos, yo creo, yo quiero que me sorprendan, por favor. Dice María Cáceres, saludos a Tere, Manuel, Chepi y Carlita. Ay, saludos. Saludazos, saludazos a todos ellos. Sí. Muy bien, si ya estamos todos listos, nosotros abandonamos el cel. A ver, nos comenta la producción. Ah, ok, un poquito para atrás la mesa. Sí, ok. Perfecto. Es que estos reflectores como que encandilan bonito, lindo y bonito. Nos salimos a cuadro para dejar el espacio completo. Nos salimos, ok, nos salimos de cuadro y dejamos... Porque si nos quedamos aquí, la gente no va a volver a ver a ella. Y para traer nuestras cosas también. Sí, pues tampoco vienen solas. Entonces, ¿qué dice? ¿Podemos arrancar con la música? Sí, perfecto. ¿Arrancamos con la música? Es que aclara que no tenemos los derechos de la música, así que, Faye, por favor. ¡Híjole! Solamente van a hacer unos segundos. Un pedacito nada más. Entonces nos retiramos. Vale, pues, ahorita regresamos. Paso yo, no, al último nosotros, ¿verdad? Sí, al último. Al último. Al último. Pásenle, mis amigos, se los oye todo aquí en el micrófono. Y lo voy poniendo en la mente. ¡Ea! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Bienvenido del color azul! ¡Bienvenido del color azul! ¡Eso, Brian! ¡Llegan nuestros amigos de verde! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Bienvenido del color azul! ¡Bienvenido del color azul! ¡Ea! Bueno, pues yo también me una, Los Verdes. ¡Aquí estamos! Y para cerrar esta presentación. Y continúan nuestros amigos de Negro. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué caridad! ¡Qué bárbaro! Oye, lo que yo no sé, Camita... ¡Qué maravilla! ¿Por dónde empezaron? No, no, es que llegaron y me dejaron a charola aquí. Ve, nada más, mira. El color azul se enunció... Obviamente, el color negro fue quien acaparó toda nuestra mesa. ¡Uh! ¡Yes! El color verde, precisamente, también trajo... ¡Ay, ay, ay! ...dulces, galletas, sabritas... El color rojo, ¡guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo sufriste mi color rojo! A ver, si me siento, nos vamos a ver si nos vemos. Estamos en una fiesta de color, un programa completamente de color divertido para todos ustedes. ¡Qué bueno, mija! A ver, ¿qué quieres comer? Hay que aprovechar que eso fueron todos. ¿Sabes qué? Yo quiero, si producción me puede hacer el favor de pasarme un vasito. ¡Ah, un vasito! ¡Dos! ¡Dos, por favor! ¡Dos, dos, dos! Porque, este, sí... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Porque se escuchó por acá. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo dije desde las cuatro horas que estaban apartadas, es que yo no sé. Yo no sé. Yo no veo nada en mi pantalla. Yo tampoco, porque lo traigo en el pantalón. Mariano, si me ayudas, por favor, para ver qué nos dicen nuestros amigos, en lo que yo me sirvo un rico y delicioso... ¿Un rico? Rico. Ah, ok. Rico y delicioso vasito de refresco. ¡Qué barro! No nos quedamos, Carlita. Porque el calorcito está... Dice María Araujo, saludos, un fuerte abrazo, me encantan, son los locutores estupendos. ¡Ah, María! ¡Saluditos, saluditos para ti! Cuando nos visitas, para tomarnos una foto contigo, para que nos etiquetes y darle me gusta. ¡Salud para ustedes! Me encanta y me divierte también. Dice Patricio Ramírez, les haré para la próxima, amigos. Primero, adiós. ¡Promesas! ¡No, no es cierto, Patricio! Te esperamos, ya sabes que eres bienvenido cuando se pueda. José Luis Gutiérrez Rivera dice que está viendo el video. ¡Wow, qué bueno! ¡Saludazos hasta Mazatlán, Sinaloa! ¡Hasta el bellísimo puerto de Mazatlán! ¡Ay, muchísimas gracias, gracias! Te fijas, la producción está, pero si ahí tiene. Nada más que a mí no me sirvieron. Voy a hacer como que tengo, ¿no? No, es que no sé qué quieres escoger, amigo. Está bien frío esto, está bien frío. Hay de fresa, hay refresco de cola, de limón, toronja, ¿qué quieres? El que haga cola. Ok, dice María González, María Cázares, perdón. Dice Lenita y Joaquín que la tía Tere organiza una fiesta de colores. Mire, María, nosotros le vamos a pasar el recado a Tere. Ya no depende de nosotros. La idea aquí está, robes ideas, mire qué puede traer el amarillo, verde, azul, rojo, negro. Nomás que le vamos a decir también a Josefina. Se pueden unir todavía. Pues que la convenza a Tere. Nosotros vamos a pasar el nada. ¿Verdad? Sí. Además, la vamos a etiquetar de una vez, arroba Tere. Oye, este, José Luis Gutiérrez nos dice, guarden algo. Yo creo que... Yo no prometo. Que... Está bastante complicado porque aquí todos nuestros amigos, aparte de ser súper divertidos y... ¿Qué te puedo decir? Son de muy buen diente también. Somos. 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 Oye, dice... Dice Patricio. Jaja, te escuché, Mariano. ¿A poco no apague el micro? No. No la apagaste. Ya me exhibiste. Ok. Bueno, este Jorge nos manda abrotando a la gente que organicen, dice. A ver, organiza una tú. A ver, organiza una tú. A ver. Y no más comenta que... Wow. Que Tere Macías organiza algo, Silvio Suna organiza, Diana Figaro. Bueno, Jorge, no es un concurso que el que escriba más, mijo. Usted manda un WhatsApp a la gente para que llegue más directo. A lo mejor ni lo leen. Y nunca se van a interaccionar, Carlita. Qué bárbaros. Así es. Mírate. Oye, dice Josefina, ya viene mi cumpleaños y hay que hacer una fiesta de colores. Josefina, ¿dónde estás? Por dos. Por dos. Tú mandas. Me encanta. ¿Cuándo? Nos dicen por el apuntador que es el 24 de agosto, entonces... Es el 24 de agosto. Ya falta poquito. Estamos a 20 días. Muy poquito. Muy poquito. Así es. Si el reloj no se le lavora la batería, faltan 20 días. Pues... Pues fíjate que te platico, mi querido ciudad. Te platico, mi querido ciudad. Te platico, mi querido ciudad. ¿Las saco? Bueno, pues aquí las voy a sacar. Ya las saqué. Ahorita, ahorita. Ahorita vamos a comer todo. A ver dónde está el refresco que abrieron, porque me da pena abrir el de fresa. ¿Por qué? No, no es cierto. Porque no va con... No combina con mi color. Te puedo dar... Voy a tomar pepsi porque es negro. Refresco de cola, por favor. No, ya pagó la pepsi. Ah, ok, ya pagó. Muy bien. Es agua mineral esta, ¿qué? ¿Qué pasó, Carlita? ¿Qué tienes por allá? Todo bien con tu señal. Mi señal se detiene, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que es el papel verde. Patricio nos comenta que se desocupa y le da tiempo, pues ya se anima y nos cae aquí en un ratito más. Sí, que le caiga. Aquí lo esperamos. Tal vez estemos aquí chucherías, no creo que haya, ¿no? Pero aquí vamos a estar quitando todo. Jajaja. Juntando la basura y todo. Aquí vamos a hablar seguramente. Dice María Araujo. Claro, Jorge Quintero. Claro, Jorge Quintero ya organizó una para el sábado. No lo ha invitado. No lo voy a leer porque ya me dio coraje. Que Jorge Quintero ya organizó una fiesta y que no nos invitó. No nos invitó. ¿Cómo crees? No lo puedo creer. ¿Allá él? No, no, no. ¿Su salud lo hallará? Diría la gente. Muy probablemente haya estado ocupado, no nos ha podido avisar. No, yo sí creo. ¿Sí? Sí, yo sí creo. Así es él, es bien quién sabe cómo. Oye, mi querido Zona, pues te comento que hoy precisamente estamos a 4 de agosto. Pero un día como hoy, pero de 1961, nace Barack Obama. Así es, el primer presidente de color en la historia de los Estados Unidos. Nace un 4 de agosto. Y pues por su política diplomática recibe el Premio Nobel de la Paz en el año de 2009. Presidentazo, eh. Ahí me caía muy bien, eh. Sí, yo también lo vi varias veces en los tacos, pero nunca me animé a saludarlo. Dije, mejor ya que no sea presidente, porque lo voy a hacer a la gente, se le sube, pues. Sí, verdad. Y le dije, mejor ya que no sea presidente, voy y lo saludo. Le tomo una foto y lo subo a mi Insta. No me lo he encontrado. ¿Qué tal? Y quién sabe dónde andará, pero espero encontrármelo un día. Pero qué interesante, eh. Y otro dato importante, pero no precisamente nada más el día como hoy, sino que el 1 al 7 de agosto se está celebrando de manera mundial el día de la lactancia materna. Ay, qué importante. Que es súper importante hacer conciencia y, este, pues estimular a las mamás, a las mamás o las que van a ser mamás, la importancia de la lactancia materna, ¿no? La importancia que genera a los recién nacidos, pues el recibir ese producto que viene de manera natural a darles demasiado aporte al bebé para su sano crecimiento. Entonces, es un día, bueno, no es un día, es una semana muy importante de manera mundial. Se celebra la lactancia materna. No, y es que es el único alimento que el bebé puede tomar las primeras veces de vida y es lo que le brinda. Sí. La energía, la salud necesaria para poder enfrentar los meses que viene. De verdad que mis respetos para esas mamás dedicadas que siempre se dedican al cuidado de los bebés, pero principalmente que están preocupadas por la alimentación de él y qué mejor que la leche materna para que le brinde todo lo necesario, ¿no? Para ese desarrollo. Sí. Y el aporte necesario para lo que tenga un desarrollo y un sano crecimiento, ¿no? Sí. Tú sigue platicando, esperando ahí con las barritas de piña. Que las apartó desde muy temprano. Ve las barritas. Dijo, aquí le toca el color amarillo, por favor me aparta las barritas amarillas, dice. Mírame, no lo puedo creer, no es cierto. Yo quiero leer comentarios, pero yo creo que no me deja hacerlo en este momento. Lea el de Jorge Quintana. Ay, no, mira, fíjate. Primero te voy a leer el de Guillermo Cabrera. Me dice, quiero spray y triquitraques. Para ti, amigo, vente. Y si no vienes, me comprometo a irte a buscar y te voy a encontrar y te voy a llevar tu spray y tus triquitraques. Claro, claro, tú no sabes la maravilla de persona que es. No, sí, yo no niego la maravilla de persona que es, pero también no niego los dragones que somos. Sí, se lo merece. Sí, se lo merece. Mejor que se deje venir, que se deje venir. Es que siempre me lo promete y no me cumple. Pues es que tampoco le promete. Bueno, promete y no le cumple tampoco tú. También, ¿verdad? Diente por ojo, ojo por diente, no sé qué más sea. Diento por uno o uno. Es cierto, pero... Dice Jorge Quintero. Todo el equipo de Osuna TV cordialmente invita... No, ya no vale. Eliminar mensaje, dice Mariano Osuna. Hashtag. Hashtag. Yo no voy. Mariano Osuna nos está viendo también en este momento y dice saludos Osuna y comadrita Carla. Saluditos hasta a Guaruto. ¿Te acuerdas donde fuimos esa casa bellísima? Salud. Saluditos hasta a Guaruto. Bueno, mis queridos, Osuna nada más se la pasa comiendo. Yo le quiero tomar aunque sea un poquito de mi refresco. No me deja. No me deja. Soy el catador del grupo. Oficial. Alguien tiene que hacerlo. Qué bárbaro. Oye, ¿y qué tal si pasamos a nuestros invitados especiales? ¿Llaticamos un poquito con ellos? ¿Sí? Sí, sí. Que entren bailando otra vez. Ay, van a querer entrar bailando. Sí, sí, sí. Que pongan la música y que entren bailando otra vez. Marc, regalanos otros segundos de la música. Tú no cortes el video. Tú no te preocupes. Yo creo que sí nos van a cortar. Reconocemos que no tenemos los derechos de la música. Marc, saludazos hasta donde estés ahí en Estados Unidos. Tira paro. Sí, sí. Que pongan la música y que entren bailando. Sí, 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 sí. ¿Sí o no? Como quieran, como quieran. Pero yo les hago una atenta invitación a nuestros. No, yo digo que sí. Maravillosos y gentiles invitados del día de hoy a nuestra fiesta de colores. Pasen, por favor, invitados. Con la musiquita. Para que vengan bailando. No más cordial, bienvenida. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, no, échale. ¿Qué onda? Hola. Ah. Se adelantó, pues, muchachos. Siempre adelantado. Vénganse, vénanse, amigos. Vénganse todos. Vénganse para acá todas a cuadro. Vea. Vénganse para acá. Vénganse acá con nosotros. ¡Wow! Yo me pregunto Se la rimparon con esta caca Ya me están regañando que me acabé la galleta Para que nos puedan ver, yo me quedo aquí cepadita A ver El equipo de productor ejecutivo Que se deja venir también para acá Sí, sí, hombre Ahorita en lo que viene Él va a bajar un poquito el volumen a la música Y nosotros podemos comer lo que él llega Sí, claro Es lo que va a las verges No, no, se está comprometiendo a eso No, es que ellos no pueden comer dulce Les hace daño Los niveles de azúcar están muy elevados Eh, Ale Muy bien No tiene batería el control ¿Le puedes bajar ahí, por favor? Rojo Negro Yellow No, 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 a ver, a ver O todos en inglés o todos en español Yellow, green, black One, two, three One, two, three North, Suiza Hello Sí, sabe el muchacho Sí, sabe Ahí donde lo miran de rojo Bienvenidos a todos ustedes gracias por acompañarnos el día de hoy gracias, la verdad, todos son especiales todos unidos siempre y apoyando este proyecto que es el Ozuna TV, por supuesto Matando el Tiempo, el día de hoy festejando en este programa especial en una fiesta de colores ¡Ven, carla! ¡No, hombre, pues de verdad! ¡Esto que el otro! ¡Salud! ¡Agua, esa es la más buena! ¡Juega con aquello, con eso no juegues! ¡Qué bárbaro! Así se portan nuestros amigos ¡Sí, sí, hombre, qué bárbaro! Ricardo Andrade está conectado también ¡Con Saber! Nos pone aplausos ¡Aplausos! Esos aplausos ¡Mari Juárez, María Lozún! ¡María Araujo, saludos! Dice Ricardo Andrade, saludos a mi mami hermosa ¡Saluditos para su mami hermosa! ¡Saludazos para su mami hermosa! ¡Amigos! A ver, todos vamos a ir al mismo tiempo a la cuenta de tres saludos para su mami hermosa ¡Ok, ok, ok! Uno, dos, tres ¡Salud para su mami hermosa! ¡Saludazo, ¿no? A ver, que mande más saludos Oigan, a ver, yo les quiero preguntar ¿Alguno de ustedes ya ha asistido anteriormente a una fiesta de colores? ¡No! ¿No? ¿No? Es la primera vez Se me hace que... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Qué billetes! ¡Wow! Se me han hecho la idea Primero hay que ver cómo quedamos de esa En serio, excelente idea Pero hay que hacerlo cada mes porque se está comiendo galletas Bueno, yo sí los como, pero ustedes no, pues ustedes se preocupan más por ustedes Bueno, los que vamos a ir al mar, de una vez agarren ahí, Brian, por favor Bueno Bueno, pues vámonos al mar Bueno, pues para quienes no han disfrutado de una fiesta de colores así como nuestros amigos Pues ya saben, o sea, es muy fácil organizarse Este, se juntan un grupo de amigos Eligen, ya sea cada quien un color o lo rifan Y pues puede haber el color rojo, color negro, amarillo, verde, azul, naranja, rosa, blanco De todos los colores Traer distintos productos de acuerdo al color que les tocó Pueden comer de todo Igual, amigos, ya podemos comer de todo Ya podemos comer Ya pueden pasar a agarrar de todo Se abre la mesa, Candy A ver, a ver, oye Se abre la mesa Es que ahorita vimos Espérese tantito Por favor Ahorita vimos desfilar a cada una de las personas que traían los productos de un determinado color Llegaban, bailaban, pero no sabemos quiénes son ¿Qué te parece si nos dan el nombre? Ah, ok, empiezas acá de mi lado Sí, sí, o sea, porque nos vamos a comer sus cosas y ni siquiera sabemos cómo se llaman Ok, pues le damos la bienvenida Yo me comí la galleta que trajo Brian Que nos diga Pues obviamente su color lo vemos, ¿no? Pero que nos diga su color y su nombre ¿Te parece? Sí, y el que quiera que comente qué tanto se le complicó el conseguir las cosas que trajo Ok, ¿de acuerdo? Sí Sí, ok Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian, me tocó el color azul Ahorita van a caminar Y es la primera fiesta de colores a la que participo Y no tenía la más mínima idea que llegar a comprar De que me ibas a comprar Llegué y pues de pronto todo se miraba del mismo color Y dije, vengase para acá Se llenó el carrito y vámonos Sí, cierto Súper bien, Brian Oiga, pero lo que no saben ustedes es que es la combinación Mira, esto es para pasar el rato Esto es ya que termina el programa Sí, ¿verdad? Y esto es para mañana Y la de Toronto Ah, nadie Sí, es que todo lleva a una competencia A mí se me hace que tú nos pusiste de acuerdo, Carlita Sí, ¿verdad? La precopa, la fiesta y el after Vámonos Continuamos Bueno, mi nombre es Omar del Río Y este, me tocó el color verde No hallábamos qué traer Este, teníamos cloralex y... Eso es para lavarnos el estómago después Para después de las 12 de la noche Y pues ahí está A ver si se les antoja algo Ahí pueden agarrar ¿Cuánto cuesta esto? ¿25? Hay que jugar al lavarrotito mejor y vendemos las cosas Y sacamos fondo para la otra fiesta de color Pero fue bastante divertido, ¿verdad? El buscar qué traer Como dice Brian Vas al súper O a la comer Ah, no Vas al súper Como nos comentaba Sí Nos comentaba ahorita Brian Vas al súper y ves todo Todo Pues de colores, vaya Y dices tú Chin, cómo no me tocó el amarillo O cómo no me tocó el negro Porque ves Todos los colores Menos lo que tú estás buscando precisamente Pero estuvo padrísima la búsqueda Y este, tuvimos mucho éxito Entonces continuamos por acá Con el color amarillo ¡Uh! Aplausos, aplausos Hola, buenas noches Mi nombre es Josefina Mancillas Quintero Me tocó el color amarillo Efectivamente, como dicen aquí mis compañeros Este, cuando llegué Vi amarillo Vi amarillo y miré Clorales Lyson Dije yo, ah, llevaré para limpieza O para Te lo hubieras tenido para desinfectarnos al llegar Ya sé Es la primera vez que me toca La verdad Siempre miraba y decía Qué padre Que se sentirá Estar en una fiesta así Salir Improvisar No sé ¿Y ahora qué sientes tú? Muy bien ¿Cuál fue tu experiencia? Me gustaría repetirlo ¿Sí? ¿La recomiendas? Sí ¿Qué color te gustaría escoger en la próxima fiesta de color? Me gustaría el violeta ¿Por qué? Porque es mi color Mi color favorito Mi color favorito ¿Será? Fuego para mí Sí Gracias Hola, mi nombre es José Ricardo Duarte Bravo Hola, José Ricardo Hola Y me tocó llevar el color negro Y pues sí se nos complicó un poquillo Pero ¿Por qué se les complicó? Porque el producto sí llevaba el color Pero la envoltura no Entonces lo tuvimos que sacar Y poner de notas por Yo le decía Oye, la gente se comió todos los doritos negros Negros o qué decía Yo andaba negando ahí Yo me peleé con la casera dos veces Hola, buenas noches Mi nombre es Salma Soberanes Y aquí estamos Gracias por invitarnos Bienvenida Bienvenida A ver, uno de los productos que compraste ¿Qué fue lo que? ¿Qué es lo que te vas a llevar a tu casa? No, es que Ah, no Porque de repente nos pasa, mi querido Zona Que compramos productos Que nos gusta consumir también, ¿no? Entonces, ¿qué producto de los que tú trajiste es? Es de tus favoritos Los chocolates Los chocolates Muy bien Apartado Apartado 2 Apartado 3 Buenas noches, mi nombre es Ricardo Duarte Y nos tocó el color negro Y batallamos porque tuvimos que improvisar Y echarlos así en unas cajas Para que se viera No, como el sartén ese con galleta ¡Uuuuuh! El color negro No, pues para que vine y se lo sube Ahora sigo yo Hola, buenas noches Mi nombre es Mariano Zona Me tocó también el color negro Y déjenme aclararles Y déjenme aclararles Que yo traje el sartén Porque el sartén combina con el color negro que me tocó No, no como esto ¡Nada no es cierto! ¡Ay, no! Oigan, tranquilos, tranquilos Las galletitas son horneadas Miren, ahí está Aparte se ve bonito Además no le voy a dar a nadie Aquí me voy a estar con ellas Y la verdad que me siento bien feliz De estar por una fiesta de color Es la primera vez que me toca Sí, dos, una Trajiste las galletitas ¿Y qué más trajiste? ¡Híjole! O sea, no se trata de balconear, ¿no? Traje Traje unas palomitas acarameladas Unos productos súper nuevos en el mercado Que te los recomiendo Porque están súper ricos Traje un Jack Daniels Que aquí en la parte de atrás tiene la letra M Apartado, apartado Tiene azul, Mariano Yo ahorita me lo voy a llevar a mi casa Bueno Traje un Jack Daniels Y traje también galletas No, no es cierto Ese es de ellos Traje Sí, sí Sí, trajo unos dulces también Unos dulces Chicles Traje también Negro Y traje coles ¡Qué bárbaro, eh! O sea, todo Es que si me hubieran tocado ver Se hubiera traído verdes Pero me tocó el negro ¡Qué raro! O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué dicen eso? ¡Negro! A ver, espérate Yo quiero hacer una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué te hacen Las sombras, Jorge? Los Halls negros A ver, cuenta ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? No, pero es que tú tienes que decir la verdad ¡Claro! ¡Claro! ¿Para...? Mi querida Jorge Desde luego Ok Mi querida Jorge A ver, platícanos ¿Cómo te fue? Este En la búsqueda de tus productos ¿Batallaste? ¿Se te complicó? ¿Súper fácil? ¿Qué tal? No, fue una gran experiencia Entrar a un súper Luego me brinqué a otro súper Porque no encontraba ningún producto Que satisfaciera los gustos de mis amigos Hasta que por fin llegué a una tienda de conveniencia Y dije ¿Estos son los que a ellos les gustan? ¿Te felices de una cajera? Desde luego ¿Qué 30 minutos? ¿Una filipina roja con lleno? No, no es cierto Son muy atentas y amables Entonces, sobre todo era No tanto que me gustara o el color Era para satisfacer el paladar de mis amigos aquí De los Una TV Que siempre organizan los mejores eventos No solamente en Culiacán Sino por todo De punta a punta de la República Mexicana Son un equipo técnico muy vagos Y estoy seguro que a donde vaya vamos a organizar La segunda fiesta de colores Pero en Culiacán fue la primicia Soy Jorge Quintero Me tocó el color rojo Y seguro lo vamos a disfrutar al máximo Los invitamos a conectarse Y a seguir compartiendo Las 50 mil estrellas Que tienen pendientes ahí en su teléfono Así es Oye Jorge Vamos a hacer una pequeña observación Tú dijiste ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate Tú dijiste Que no trajiste el producto El rojo Hubiera salido cualquier color Si hubieras traído uno verde Yo te lo regreso Porque te tocó el rojo Exacto Es que dijo Es que ya Sí, sí Pero él dijo Es que traje el rojo No es porque no sé qué Porque le gustó Pero yo no hubiera traído rojo No, no, no No iba a traer cualquier producto Sino que era elegir El que a mis compañeros Sí, el chiste de hacer pleito Ya sé si entendí también lo mismo Sí, porque las galletas son horneadas Variando Sí, el chiste de hacer pleito Porque la gente se ríe Como el otro que se quería aventar No, please Esta es la terraza De los mejores eventos Ojalá que tenga la oportunidad De llegar Y vivir la experiencia De estar conectados en vivo De la plataforma digital De los Una TV Y estar aquí En la terraza De los grandes eventos Déjense venir Prima, los invitas Claro que sí Los esperamos Bienvenidos Teresa Mancilla Y un saludo Muy cordial A todo el equipo de voluntarios De gente incluyente Por su palabra Que están muy pendientes Con la otra fiesta de colores Le des un saludote María Araujo Estás conectada Mira, saluditos también Para nuestro amigo Saúl Efraín Tamaño Cervantes Saluditos Carla Saluditos al compadre Omar También Así es Saluditos para él Gracias por estarnos viendo En este momento Y también saludazos Para mi hermana Rafael Ozona Que nos envió 75 estrellas Mira Oye, nos dice Juan Sánchez Allá anduviera Así es Te extrañé Y por qué no estás aquí Quiero que me contactes De manera personal Yo no voy a leer ese comentario De Juan Sánchez Y me digas por qué no estuviste Porque te extrañé Para Rafael Ozona Por su A Rafael Ozona Esto es para ti Pero yo me lo voy a comer En representación de ella Ok Gracias Ok Dice Francisco Figueroa Tremendo saludo Dice Tremendo Saludazos a Angostura también Frank Figueroa presente Rafa Tu pingüino Pero yo te llevo el empaque No es si ya leímos el mensajito De Eric Torres No Nos dice saluditos también Entonces no queremos dejar Pasar ningún Solo de los mensajes Que ustedes nos han dado Dice Teresa Macías Saludos a Jefte Y a mí Adelante chicos Adelante Sí, sí Pueden agarrar Lo que ustedes quieran Elegir Adelante Adelante Refresco Me están pidiendo por acá Muy bien Ahí tenemos vasitos Miren Así es la convivencia Así es Así se puede disfrutar Sanamente Entre amigos Y les recordamos Que puede ser En cualquier lugar O sea Puede ser de picnic Este En un En un En el patio De nuestra casa En una terraza Como estamos En este momento Entonces Pues sí Estaría perdísimo Que tú también organizaras Sí Adelante No hay problema Pásenle Tú eres color rojo ¿Le puedes servir fresa por favor? Pueden organizar Su evento O su fiesta De colores Oye Brian ¿Qué pasó? Como me tocó el azul Les traje en la alberca Un cacho A ver Oye Brian No me digas que le echaste agua azul No, no Dime broma Dime broma Neta No hombre Para que Para que Se la de azul Y todo el que quiera Venirse A ver Brian Te garantizo Que ninguna fiesta de colores Va a ser producida Como la tuya ¿Qué escucharon? Te la ripaste Así es que ya saben Todas las fiestas de color Inviten a Brian Que le toque la azul Para que les lleve albercas Lo saben Invítalo A ver Refresco Amigo de verdad Que de eso se trata La fiesta de color ¿Llevar alberca? También Pero de pasarla súper padre Con sus amigos Con sus familiares Con sus parientes Con sus vecinos Con padres Lo que quiera Pero de verdad Disfruten este momento Porque de verdad Que son mágicos Y siempre he dicho yo Que podamos vivir momentos Para luego cosechar recuerdos Y eso es lo más importante Que siempre podamos tener Esa armonía Esa amistad con la gente Que siempre seamos La persona O esa amistad Que las personas desean tener Porque en esta vida No es nada fácil A veces Vemos a las personas En la calle Y lo primero que hacemos En vez de ayudarlos Mejor preferimos criticarnos Y eso no es el motivo Sí, ese no es el punto La verdad es que O sea, si no ayudamos No hay que joder O sea, si no suma No resta Tanto en comentarios Como en acciones Pues si no suma No resta Y hay que pasarla bien Tienen que vivir Cada segundo de nuestra vida Al máximo En plenitud Disfrutar de los amigos Disfrutar de la familia Por supuesto Aquí sigo todavía Y disfrutar de las maravillas Que tenemos en este momento En esta mesa A ver, guardame Nada, de verdad Que súper encantado De la vida De estar aquí Con todos ustedes Que nos acompañan A través de la transmisión Por supuesto En la pantalla En la tablet En el celular Donde ustedes Lo estén viendo Y por supuesto También con nuestros amigos Nuestros invitados especiales Que nos acompañan Esta bonita noche Muchísimas gracias Por aceptar Gracias por ser parte De este programa Gracias por la disponibilidad Pero sobre todo Esas ganas de hacer equipo Y traer el producto Que le corresponde a su color La verdad Que eso se agradece demasiado Muchísimas gracias a todos No, no, eso no dijimos No, era traer producto Y ya Oye, pues si me permites También mandar un saludito Muy especial Hasta Ensenada Baja California Si no me equivoco Norma Aurora Sala Nos está viendo En este momento Y nos dice Saluditos hermosa Pero este saludito Lo comparto Con todos nuestros invitados Especiales Para que también Con las hermosas Nos saludemos por favor Norma Hasta Ensenada Gracias hermosa Por estarnos acompañando Le mandas saludos a ella Pero también nosotros Te mandamos saludos A ver, saluditos Saluditos, por favor Saludos Norma A la cuenta de tres Una, dos, tres Saludos Norma Ah, qué bonito se escucha Fíjate que especial ¿Te fijas? Imagínate que todo el equipo Te mande saludos O sea, tan especial Como cada uno de ustedes Lo que Norma no sabe Es que esos saludos Pasa 150 estrellas Bien Norma Muchísimas gracias Y seguramente Estás participando Para la siguiente ronda Yo siempre he dicho Que cuando hay cosas En la mesa Deseo hacer vaca Para traer dos estómagos Sí Ándele Algo así Soy testigo Soy testigo A ver amigos Algo más que deseen probar Díganos A ver Aquí hay Salitas Galletas Aquí hay un pelón rico Costitos Costitos Aquí hay incógnitos Galletas Cicles Amigos pues de verdad Que agradecemos mucho A todos y cada uno de ustedes Por ser parte de esta transmisión Mucha gente conectada Mucha gente comentando Gracias por compartir Carlita pues ¿Qué te parece Si ya nos enfocamos a comer Nos despedimos del programa Seguimos comiendo Terminamos la transmisión Comemos ¿Qué hacemos? Si ya tenemos Justo el tiempo Para despedirnos No sé si alguno De nuestros invitados Quiera agregar algo más ¿Alguna despedida? Sí Algo que quiera comentar ¿Es válido? Adelante Pues es que no sé ¿Puedes comentar? Sí sabe Un agradecimiento No sé Ahora resulta que no sabe Sí sabe ¡Gadilo! No pues muchas gracias Por este espacio Seguimos invitando A que compartan sus estrellas En los Unas TV Sin duda Se los va a agradecer Infinitamente Pero muy especial Invitar a toda la población De Culiacán Y del Estado De Sinaloa A que se unan Al equipo de voluntarios De gente incluyente Por Sinaloa Juntos seamos Partes del programa Héroes sin capa Sigamos donando sangre Sigamos transformando vidas Sigamos siendo parte De la vida De alguien más Así que llámenos al teléfono 6672040917 Porque además De hacer felices A los amigos Con un evento como este Podemos hacer feliz A otra persona Donando un poquito De nuestra sangre Recuerda 6672040917 Únete al equipo De voluntarios Y ser parte De héroes sin capa Oye Lo que Jorge no sabía Hasta el momento Es que fue una estrategia Por eso le tocó El color rojo Porque él trae la campaña O sea No, no Bye contigo A ver ¿Quién sigue? Sí, Jorge El rojo es tu color Ahorita Es por eso que Te tocó el rojo Rojo pasión Rojo sangre ¿Qué será? Que se vengan a la alberca Que vengan a la alberca No, el que se la reposa Es una alberca Para ocho Nada más Mi modo No se queda afuera Yo voy a tomar las fotos Ah, perfecto Ok, muy bien Es que tenía un traje de baño Pero como no era negro No lo pude traer Porque no me tocó Otro color Que no traiga el traje de baño El color que le tocó No entra A ver, ¿yo cuál traigo? Bueno, mira Yo te puedo asegurar Que sí lo traigo Pero Omar no Y Omar también así Yo sí lo traigo Y Omar así Y Omar ¡Cómo no! ¿Algo que quieran comentar? Omar, Josefina Ricardito Sí ¿Todo bien? A ver Ricardo quiere comentar algo Porque nos quiere hacer una invitación especial Para el sábado A ver, recoméntanos Ricardo Adelante El sábado Ah, sí El micrófono es tuyo A ver, los vamos Está el invitado Hazte un poquito para acá Sí, un poquito para acá Para que la cámara Para invitarlos a todos A un gran disco de retro El día 6 de agosto En la cancha de las 5 de febrero Sabadito ya Sabadito Están invitados Se va a poner bien ¿A partir de qué hora? De las 9 de la noche Ah, existe un cover Son 50 pesitos Y la diversión garantizada Oye ¿A qué hora se termina? Super bien 2 de la mañana 2 de la mañana Sí ETC, ETC, ETC ¿No? Sí Entonces Y el alberto va a ser aquí en el alberca Que nos la cobra Es una padrísima fiesta retro Así es Voy a llevar su cerveza Y su panas Guau De verdad que se pone súper padre ese Es como que yo quiera llevar Lo puedo meter sin ningún problema Y si nos quieres invitar También llevas 12 botellas más Para que nos inviten Ok, muy bien También se vale También se vale Perfecto Mi querido, ¿es una? ¿Algo que decís agregar? Sí, que vayan a la disco Ah, ya para despedirnos Sí, ya para despedirnos No, no, de verdad que sí Bueno, antes de despedirme De verdad quiero recomendarles Que vayan a esa disco Se pasa un momento súper padre El concepto que traen las canciones Los hacen viajar a través del tiempo Lo disfrutan O sea, están bailando Y sale una canción Una rolita Es como que Inga, su esa rola Yo estaba no sé dónde Todavía me acuerdo Choco tu perreo Y todo el rollo ¿No? O sea, de verdad que se pone súper padre Vayan Disfruten esa disco retro Sábado 6 de agosto En la cancha de las 5 de febrero A partir de las 9 de la noche No te lo puedes perder Pues yo voy a esperar Que alguien me invite Para poder ir a disfrutar De esa padrísima Alguien verde Fiesta retro Muy bien Entonces, sí Algo más que decís agregar Ay, ay, ay Podría estar hablando Toda la noche Pero también quiero Así es que ni modo Se llegó el momento de despedirme Muchísimas gracias A la gente que nos acompañó Ahí a través de la red social Gracias también a la gente Que nos acompañó aquí con nosotros Invitados especiales Muchísimas gracias Momentos felices De igual forma que ustedes También están en la posibilidad De vivirlos Solamente organizen una fiesta de color Con sus vecinos Si en sus familias son tres Hagan tres O sea, no pasa nada Sí, claro O sea, puede ser dos Es más, uno mismo Hemos visto videos ahí en TikTok Que sale una sola bailando Con todos los colores Divertido también Ay, sí, madrísimo Muy divertido Yo creo que deberían invitarlos A comer las cosas Que tienen que nos salgamos en el video Sí Pero bueno, eso ya es decisión De allá al rato Le voy a escribir un inbox Bueno, amigos De verdad que muchísimas gracias Encantado de la vida Me pesa despedirme Pero también me encanta comer Así es que ni modo Los placeres de la vida es comer Y yo me quedo con todo esto Muchísimas gracias Y de verdad que los esperamos Para el próximo jueves Carlita, ¿cómo ves? Ok, pues entonces De mi parte no resta Más que agradecerle A todos y cada uno De nuestros invitados especiales Que nos estuvieron acompañando El día de hoy Por supuesto también Agradecerle a usted Que está muy pendiente Como cada jueves Matando el tiempo con nosotros Y el día de hoy No fue una excepción En esta maravillosa Y padrísima Fiesta de colores Así es El programa de colores Entonces Pues ya lo saben Esperamos el próximo jueves Yo soy Carla Gutiérrez Mi nombre es María Rosana Y nos vemos Hasta la próxima Y esperen a ver Que se nos ocurra después Voy a ser